Hoy intentaremos derribar a todas las transformaciones de Sonic la película, el erizo más poderoso del mundo. Pero nos transformaremos en Sonic.exe para hacerlo. ¿Lograremos derrotar a Dark Spin Sonic, Sonic, Dark Sonic, Super Sonic e Hyper Sonic con nuestros super ataques? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o Sonic.exe irá por ti. Acabemos con los erizos legendarios, ¡vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¿Estáis listos para sobrevivir a dragones, creepypastas y poderes malignos? El mal amenaza a Mundo León y necesitamos vuestra ayuda para salvar su tesoro. ¡Mundo León y la reliquia del dragón! ¡Nuestro primer libro ya está a la venta! ¡No os lo perdáis! Bueno, bueno, bueno amigos, ¿qué tenemos aquí? Ni más ni menos que a las 5 transformaciones más poderosas de Sonic la película. Hoy amigos, nos toca estar en el lado malo de la historia. Porque ya nos enfrentamos a ellos con nuestros coches, pero nunca nos enfrentamos a ellos siendo Sonic.exe. Efectivamente amigos, el creepypasta de moda se puede duplicar todo lo que quiera. Podemos ser Sonic.exe y acabar con estos cerdos. Así que, ¿qué os parece si le demostramos a Sonic la película de lo que somos capaces? ¡Vamos! ¡Empieza esto amigos! Sonic acaba de recibir nuestro primer golpe siendo Sonic.exe. ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Cómo me gusta ser malo! ¡Soy el León malo! ¡Soy el León malo! Así que Dark Spin Sonic, ¡prepárate! ¡Vamos! ¡Ojo mortal! ¿Qué carajo has hecho Sonic.exe? ¿Qué haces? Amigos, Sonic.exe no es el más inteligente del mundo, ¿eh? A lo mejor... ¡No! ¡Vamos Sonic.exe sigue luchando, sigue luchando! Amigos, es un desgraciado. Sonic.exe 2 no ha podido hacer nada. Pero ¿por qué tenéis que confiar en Sonic.exe number 3? Así que adelante Sonic.exe 3, demuéstrale a Dark Sonic de lo que eres capaz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Esos disparitos! ¡Oh, no, no! ¡Uh! Me ha reventado bastante reventado, ¿eh? La verdad es que todas las transformaciones de Sonic hacen muy buen counter a Sonic.exe. Pero nosotros le haremos más. Así que Sonic.exe 4, adelante, acaba... ¡Con ese cerdo madre! Vale, amigos, acabamos de destruir a todo el cuerpo de Sonic.exe por meterlo en Sonic.exe. No penséis mal. Porque lo que vamos a hacer ahora es pillar carrerilla para ir a por las dos mastochas, el super y el hiper. Sonic.exe, ¿estás listo? ¡Bú, te asusto! La verdad es que sí da asusto. Así que... ¡Adelante! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, qué carajo acabo de pasar! ¡Qué carajo acabo de pasar! Me han disparado, me han disparado, pero ha funcionado. Vamos, aguanta Sonic.exe. Claro, nunca pensé que estaría diciendo esto. ¡Aguanta! Bueno, algo en el piel hemos hecho a Dark Spino Sonic. Pero no pasa absolutamente nada porque aquí tenemos nuestros recambios. ¡Adelante Sonic 5! ¡Destruye al oscurito! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Quería ir también a por el hiper, pero no ha salido del todo bien, ¿eh? Así que adelante Sonic 6. Acabemos con este... ¡Indeseable! ¡Wow, wow, wow! ¡No! Lo había hecho y me han disparado en último momento. Aunque algo de daño le hemos hecho a Super Sonic, ¿eh? Pero vaya cerdo el Dark Spino. Pero bueno, lo mejor es que le hemos hecho daño a absolutamente todos. Y eso... ¡Me encantó! No, 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 maldito Sonic, tío. Vale, algo de daño le hemos hecho, pero es que está costando mucho. Necesito demasiado Sonic.exe. Este no hará historia, ¿no? No hará historia, ¿no? ¿Dónde va Sonic.exe? Anda, 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 déjalo ya. Porque el Sonic.exe 8 sí que se encargará de hacer historia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! Madre mía, el lado derecho me revienta siempre. Entre el Dark Spino y el Super me hacen ahí un sándwich... No, 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 no. No pensemos mal. Lo importante ahora es el oscurito. ¡Y el arcoiris! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, crackle! ¡Hemos tirado un brazo! ¡Venga, fiera! Acabamos de dejar a Hyper Sonic sin brazo. ¿Y tú qué tienes? Increíble el Sonic.exe 8 o el 9 o ya no sé cuál. Lo importante es acabar con las transformaciones de Sonic. ¡Madre! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Woohoo! ¡Ahora! ¡Disparadme! Vale, acabo de morir, pero ha sido por un muy buen motivo. Fijaos en todo el destrozo que le he provocado a Sonic. Aprovechando que se pelean entre ellos, esto es increíble. Por lo tanto, Sonic.exe 10, tu momento de gloria, ¡ha llegado! Bueno, más o menos. Pero lo que no saben es que Sonic.exe number 11 va por toda... Sonic 11, eres, eres, eres idiota. Pero es que me ha sacado esta de la Matrix. ¡Ay, qué idiota! MVP no, pero decepción Sonic 11 sin duda. Pero no os preocupéis, porque confiamos en Sonic 12. ¡Madre mía, madre mía! Buen destrocito, ¿eh, amigo? Y cuidado, porque con Sonic 12 pasamos al Sonic 13. ¡Woohoo! ¡No! ¡Oh, maldito Super Sonic, tío! Siempre igual, ¿cómo lo odio? Pero aún así, vaya destrozo. El que veo más intacto es Dark Sonic. Y lo que no sabéis, amigos, es que como ya hemos usado más de 10 Sonic.exe, tenemos derecho a utilizar un Fleetway Sonic. Es como una especie de proceso de Fleetway Sonic. Así que, Dark Sonic, tú eres el elegido. Ven aquí. ¡Que te lo has creído! ¡Era Sonic! ¡Para ahora trepar aquí! No sé qué estoy haciendo, amigos. Me ha salido mal la jugada. O me ha salido mejor que nunca. ¡Porque aquí estoy para hacer historia! No, 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 no. Bueno, ha servido para darle un buen palizón. Pero esto no termina aquí. Sonic 13. ¡Adelante! ¡Ma, ma, 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 ma! Bueno, bueno, bueno. El Sonic normal está recibiendo la paliza del siglo, amigos. Me da que no aguanta ni una más ya. Así que vamos allá. Sonic 14. El oscurito sigue muy bien. Sigue demasiado vivo. Madre mía, me he quedado encajadísima por dentro Vaya reventón, chaval Vale, tengo que sacar a Sonic.exe de ahí Vamos, pico y pala Bueno, es sable láser que es lo mismo Vamos, vamos, vamos Tengo que sacar el coche de ahí que se ha quedado pillado Sonic.exe Tienes que salir de ahí, amigo Aunque ahora que lo pienso, solo hay una forma Sacrifiquemos T ¡Por el bien del mundo! ¡Bola eléctrica! ¡Hacia arriba! Madre mía, madre mía, madre mía Amigos, le estamos haciendo un boquete en el interior a Dark Sonic Todo gracias al gran Sonic.exe Así que vamos con el 15 Prepárense Dark Spin Sonic aún no tiene heridas mortales ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se dispare a sí mismo! ¡Que dispare también Sonic Super Sonic! ¡Vamos! Madre mía, madre mía, que reventada Sonic Ojo a Sonic.exe Nampa 15 Lo está haciendo muy bien Siempre será un ídolo Así que Sonic 16 ¡Haz historia! ¡Reventando al cerdo azul! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Amigos, el cerdo azul me da que ya no responde Acabamos de bajarnos al Sonic de la película Al original Creo que sin duda nos hemos ganado el derecho A limpiarle un poco la cabeza ¡Hola! Este Sonic.exe sigue aquí Así que... ¡Limpiemos la cabeza del cerdo azul! ¡Ha sido totalmente derrotado! Hasta nunca Sonic la película Vaya palizón que te ha caído, chaval Descansa en paz, estúpido cerdo azul Vaya reventada, amigos Así que Sonic 17 El oscurito lo veo muy envidioso ¡Y el lipper también! ¡No, no, no! Esquivamos, esquivamos Y acabamos yendo por el super Vaya reventada Te me ha dejado sin espalda, tonto Madre mía, cómo se están quedando los cinco, eh Vaya palizón Y solo puedo pensar en que se viene el Sonic 18 Y después del 18 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Madre mía! ¡Madre mía Darkspin Sonic! ¡Viene el 19! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Reventamos a Darkspin del todo! ¡Vamos! ¡Dios! Y después del 19, amigos Viene el 20 ¡Adelante! ¡Fleetway! ¡Sonic! ¡Madre mía! Si quedaba algo de Sonic Ya no es nada Y ojo al Sonic 20 Que viene dispuesto a hacer historia ¡Ojo, ojo, ojo! Que nos volvemos a colar por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta! Y reventamos el pie de Dark Sonic Amigos, ¿Sonic 20 MVP? Yo digo que sin ningún tipo de dudas Porque sigue vivo ¡Así que adelante! ¡Vamos! ¿Cómo acabo de hacer que Dark Sonic dispare? ¡Ojo, ojo! La pirueta Y la cabeza que aún sigue Sigue departiendo ¡Increíble, increíble! ¡Y hasta Hyper Sonic entró en acción! Madre mía, Sonic 20 MVP Espectacular lo que ha hecho Así que Sonic 21 ¡Por favor, haz historia contra el cerdo de fuego! ¡Ojo, me quedo en sus manos! ¡Me quedo en sus manos! ¡Y nos dispara Super Sonic! De tal forma que su mano ha quedado reventadísima Grande Sonic 21 ¡Que da paso al Sonic 22! ¡Madre mía, madre mía! Esto ya es bullying Por favor, esto es bullying No me dejará hacer nada Pues entonces no me dejáis más remedio ¡Que Sonic 23! ¡Que revienta a estos cerdos desgraciados! ¡Gracias Super Sonic! Vaya favorcito me ha hecho Fijaos Dark Spin Sonic también está destruido Así que Sonic 24 Intentemos utilizar ¡Al Sonic de trampolín! Y lo reviento a él también Lo reviento ¡Uy no, uy no Super Sonic! ¡Cuidado que me posiciono aquí! ¡Que hago una pirueta voladora! ¡Y que volando por ahí! ¡Atención, atención! ¡Atención, madre! Venga Super Sonic, crack Que vaya reventada Le he pegado Y ya no doy más Ídolo Sonic 24 Ahora vamos Con él Por él Tela Nuestro querido ¡Sonic 25! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Madre mía, Hyper Sonic! ¡Madre mía, Hyper Sonic! ¡Qué rota esté! Pero hemos hecho Que se den las piernas Nada comparado A lo que haremos ahora Con Sonic 26 ¡Que no por Dark Spin Sonic! Bueno, bueno Ya está, amigos Ya está Dark Spin Sonic No tiene ni una opción Gracias por la ayuda Super Sonic Lo estás reventando Pero bien Por lo tanto Me falta un golpe definitivo Con Sonic 27 Un golpe definitivo ¡A Dark Sonic! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, no, no! No ha sido tan definitivo, amigos Ya os digo yo que no Pero ahí está Sonic 28 Creo que me he saltado algunos ¡Pero no importa! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! He llegado a por Hyper Sonic Algo le hemos hecho Un poquito al menos Así que 29 ¡Haz historia! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Increíble lo que acabo de hacer, ¿eh? Lo suficiente para dar paso al Sonic 30 Así que Fleetway Sonic 30 ¡Adelante! ¡Haz historia! Vale, el Sonic normal reventado Ahora vamos a acabar con los otros ¡Vamos, Dark Spin Sonic! ¡Ahí sí! ¡Este es mi poder! ¡Madre mía, cómo lo hace! ¡Cómo lo hace! ¡Grande Fleetway Sonic, grande! ¡Sal de ahí! ¡Entre tantos escombros de Sonic.exe! ¡Sale para hacer historia! ¡Y lo mejor es que sobrevive! ¡Pirueta! ¡Y destruimos a Sonas! Es que a Sonic le ha caído la mayor paliza de la historia, ¿eh? Y ahora Fleetway Sonic ¡Usa tu poder! ¡Úsalo por y para siempre! ¡Vamos! A ver cómo te pones de pie ahora Querido Dark Spin Sonic Sin rodillas va a estar complicado Otro que dejamos sin jugar o fútbol Y solo me faltan esos dos de arriba Así que Sonic.exe31 Que eres el mejor, te lo juro Y un buen futuro ¡Te auguro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma Hipersonic! ¡Sin brazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y lo dejamos también sin pierna Bueno, Hipersonic Has pillado como un cerdo, chaval Y quien dice una pierna Dice dos Ahí está Otro que ha sido súper reventado, la verdad No obstante, aún nos falta el Super Sonic Es el que más ha estado aguantando Pero no por mucho tiempo Sonic.exe Number 32 Adelante ¡Con ese cerdo! ¡Vamos! 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 ¡Ay! No puedo llegar Es que Super Sonic está muy atrás Y Dark Spin Sonic no me lo permite Sin duda habrá que buscar una solución Con el Sonic.exe33 ¿Cómo? ¿33? Efectivamente, amigos ¡30 ¡Y 3! ¡Vamos! ¡Madre mía! Destruyo Dark Spin Sonic Y aterrizo en la cabeza de Super Sonic Aquí hacemos el boquete máximo Tómalo, Super Sonic Y justo dentro de él ¡Y justo dentro de él nos transformamos en Fleetway Sonic! ¡A destruir, amigo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que le estamos haciendo por dentro Grande Fleetway Sonic No pares No te rindas Eres el mejor Por el más fuerte y el más sexy Por fin le está cayendo a Super Sonic La paliza que tanto merecía Todo el vídeo aguantando como un cochino Pues esto es lo que obtienes Por dentro te estoy destruyendo Por dentro te estoy reventando ¡Madre mía! ¡Vaya destrozo le está cayendo! Y no puede autodispararse a sí mismo Así que... ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Le rompemos todo! ¡Y nos disparan! Creo que acabamos de dejar a Super Sonic ¡Madre mía! ¡Reventadísimo! Sin duda el MVP El Sonic.exe33 ¿Cómo 33? ¡El 33! ¡Que da paso al 34! ¿Que a dónde vas 34? ¿Que qué haces, brother? ¿A dónde vas? No sé qué está intentando Asustar a una caja de dinamita Y romper la Matrix Que en realidad será una distracción Para el 35 ¡Para que destruyera a Hyper Sonic! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hazlo! Entraré ahí dentro ¡Hipersonic! ¡Vamos directamente para adentro con esto! ¡Y transformémonos en Fleetway Sonic! ¡Claro que sí, amigos! ¡Fleetway Sonic desde dentro! ¡A destruir a Hyper Sonic! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así se hace ¡Vaya paliza! ¡Lo hemos dejado sin ojos! Y ahora Super Sonic ¡Dispárame! ¡Madre mía, madre mía! Pelea épica Hyper Sonic me dispara también Y ahí sí que me ha destruido Pero ojo al Sonic 34 Que ha dejado a Hyper Sonic sin ojos A no ver al 35 que el 34 ha sido un fail Lo cual deja vía libre Para que el 36 ¡Haga! ¡HISTORIA! Bueno, más o menos No se evitó cosa mejor en la verdad Pero ahí están ¡Vaya reventado llevan todos, eh! Creo que nos falta un buen Sonic 37 Que destruya de una vez por todas ¡Al Dark Sonic! Que aún le quedaba algo de vida Y me importa un pingo Saltamos al Sonic 40 ¡Fleetway! Para que destroce lo poco que queda de Super Sonic ¡Dispárame, cerdo! Que mis disparos te van a hacer ¡Mucho más daño! Porque aquí dentro estoy Para hacer historia, amigo Es la batalla que creo que menos os esperabais ver en vuestra vida ¡Pero ahí la tenéis! ¡Madre mía, madre mía! ¡Reventándolo desde dentro! Ahora sí, Super Sonic Tanto que te has resistido ¡Aquí acabas! Que vaya disparo me ha hecho Efectivamente, amigos Vaya paliza Les han caído a todos Aunque quiero probar una cosita ¿Qué pasará si... ¡Adelante! Creo que debería haber lanzado absolutamente todos así desde el principio Sin ningún tipo... ¡Eh! ¿Pero qué importa si ya estoy haciendo que se destruyan todos con el poder de Sonic.exe? Ahí está, amigos Fijaos en cómo han quedado las 5 transformaciones más poderosas de Sonic la película Yo os dije que volveríamos a por ellas No solo con coches Y fijaos lo que les hemos hecho con Sonic.exe Así que, amigos Hasta aquí ha llegado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like Suscribíos al canal Activad la campanita Todas esas cosas Porque hoy no hemos usado el camión de YouTube ¡No! Y no os olvidéis de poner en los comentarios ¿Qué otros vehículos os gustaría que enfrentáramos con otros personajes? ¿O coches contra qué personajes? ¿Qué mapas se tienen? Nos gustaría ver absolutamente todo Que los esperaré y los haré con mucho amor Dicho todo esto Yo me despido de todos vosotros Gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final Y nos veremos en la próxima ¡Adiós!